Bueno, celebramos este Averriuna en un contexto de involución democrática, en un contexto de involución democrática que quizás se percibe claramente, sobre todo en Cataluña, desde la aplicación del artículo 155. Pero tenemos claro que no solo es en Cataluña y tampoco es el artículo 155, porque lo que estamos viviendo allí es quizás la punta del iceberg. Vemos con preocupación como ya hace años se están poniendo, se están cuestionando derechos y libertades o reconocimientos, tanto nacionales como sociales, que la sociedad ya las tenía asignadas. Se está cuestionando el papel de las naciones en el Estado, se está cuestionando también lo logrado durante décadas por trabajos de la sociedad y estamos viendo, sin lugar a dudas, que cuestiones que ya se aceptaban como propias, como podía ser el derecho a una pensión digna, en estos momentos no lo es. Desde Oscar de Ría Bildu tenemos claro que tenemos que defender y tenemos que trabajar para defender toda esa cota de derechos y libertades que teníamos asignadas, pero creemos que no solo desde la resistencia se va a poder hacer. Creemos que tenemos que avanzar, creemos que defender sí, pero la resistencia solo no. Tenemos que, solo la única manera de conseguir que los derechos y libertades de este pueblo, que los derechos sociales de las mujeres y hombres de Euskal Herria, solo se va a poder hacer si conseguimos una República Vasca. En ese sentido, animamos y hacemos un llamamiento a la sociedad vasca y a todos los agentes sociales y políticos para que, en trabajo en común, en la suma de trabajo también con los que le haría Bildu, podamos avanzar hacia un nuevo escenario, un escenario de consecución de una República Vasca, porque solo así vamos a poder, no solo defender lo que hasta ahora tenemos conseguido, sino poder aspirar a unas cotas de soberanía, a unas cotas de derechos sociales que ahora mismo se están poniendo en duda por parte del Estado español.